Música Hei, og velkommen til en ny vlogg Jeg fikk plutselig litt rust å vlogge i dag, så det tenkte jeg skulle gjøre Det er ikke noe spesielt som skjer Vi er forkjølet av hele familien Det er liksom, ja, ingenting på agendaen egentlig Jeg jobber hjemme med Aurora Men allikevel så kan jeg kanskje vise litt Hva vi gjør som en typisk hjemmedag i permisjon Så får vi rett og slett bare se hvordan vloggen blir, tenker jeg Så, følg med Nå har vinteren virkelig kommet Da ser jeg is på hverandene Det ser litt kult ut, men jeg vil ikke ha det sånn hele tiden Litt stilig er det jo Nå ble det plutselig litt stress her Fordi jeg kom på at i går så hadde vi fått en melding om at vannet kanskje blir borte nå klokka tolv Klokka er to over tolv, jeg har ikke sjekket nå, men jeg kom på det sånn i helvetiden Så nå har jeg tappet opp litt vann her Og så har jeg tappet opp i kaffetrakteren som jeg skal sette på snart Og en kjele med flasker som skal kokes Så da håper jeg at dette holder i tillegg til det Det er jo litt stress fordi, jeg håper å si vaskemaskinen, den går jo kontinuerlig også Så nå får jeg ikke satt på, for det tør jeg ikke å gjøre i tilfelle vannet plutselig blir borte Men ja, jeg får bare håpe at det de skal jobbe med, men de rørene ikke tar så lang tid Et av mine favorittmarker når det kommer til barneklær er refleks Det kan godt hende man selger det mange steder, men vi kjøper det på barnas hus Og blant annet disse ullbodyene her Fokus da Jeg har blød enda vare De finnes i mange fine farger Jeg synes de holder seg veldig godt i vask Veldig behagelig for babyen å ha på, tror jeg i hvert fall De kjennes myk og god ut Jeg synes det er ganske stor forskjell på stølsene på babyklær Her er det en bukse fra Lilleland i stølse 68 Og hva skal man si, den er ganske stor Jeg har brettet opp litt Ja, du skal få på sokker nå snart Men andre ting som jeg har i 68 passer egentlig helt fint Noen ting i 62 passer fortsatt Så ja, jeg vet ikke Man får jo bare brett opp litt, og det går jo bra Men det er litt forskjellig Men jeg har blitt litt som min mor Kjøper og har litt å vokse i bedre med for stort enn for lite Og det er det jo Men det finnes jo grenser da Hun ligger jo bare på gulvet her Jeg tror ikke det plager henne så veldig at den er litt stor Jeg vet ikke hvorfor, men det har en tendens til å begynne å flyte noe så voldsomt når man har en baby Og de som kjenner meg, de vet jo det at jeg er ikke spesielt glad i rot Så jeg tenkte jeg skulle prøve å rydde opp litt Altså det er helt umulig å ha det helt strøkent så lenge hun holder her Men ja, det at det ligger ting der og sånn, det er jo egentlig bare min latskap Så da er det bare å prøve å fikse litt da Teksting av Nicolai Winther Así, ahora es un poco más caos. 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 y mucho más bajo el bano. Y ahora me quedé en toque. Y... Es un raro, porque... No se quiera, pero no se quiera. Pero no se quiera. No se quiera. No se quiera. Entonces, yo tomé un pin. Y se, por lo que se... En fin de forma, si es muy largo. Así es bueno, así es así. Y yo le llamé al FODE-Avdelingen. Y me dijo que si, si que si que no hay un misfargue y que no hay un viento, se puede que se un poco más. Y también se un control en la mañana. Así es lo que hicimos. y en día 7-7, y en día 8-9 o'clock en día en día y en día en día y en día en día y en día pero ya se llenó y se llenó y se llenó y en día que los la vida la vida y yo no tenía el bin, pero no me quedé, así que se su en posto. Es que no es tan muy muy bien como se en que se que te ha visto, aunque yo regalo con el que se, que no es lo que suceder, pero ya. Entonces lo hice un poco. Yo creo que tenía muchas explicaciones, que me hicieron en el vivo, sino que no se si bien, pero yo conocía, pero yo conocía que no se había un poco de ahí, Así que vente en jordmor, y le dijo que está en full vannavganger. Entonces estaba en en control rom en CTG para ver si bien. Así que no hay nada que hacer en que vente por rir. pero es así que no debería pasar todo el tiempo antes de llevarse a la febcerna. Así que tuvimos nueve horas el día siguiente. Algo del 5 de junio. Por si no hubiera que había pasado nada, así que iba a la febcerna. Así que estuvimos en la febcerna. Así que estuvimos en la febcerna. Así que estaba en la febcerna en la febcerna. No, pero no, pero no, pero no. Así que estuvimos en la febcerna. Ya. Ya, ya no comenzó. Pero no fue muy malo, era un medio medio medio. Pero me pasó, ya sepió de en pie a la mano. Pero se que no se puse a la mano. Para tener más de esas cosas, en línea, Y una gran tida entre los miembros. Entonces, no. Me dejó mi mamá para comprar un burger. Pero cuando llegamos a la hora de comer, o en vez me decimos, en verdadero que tenía un poco de energía. Pero cuando llegamos, había empezado a tener un poco de agua, así que me dejó casi 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 casi. Yo creo que me cogiste cuatro bitos de burger, y los que se conocen, ya saben, es que no es normal. Y ahora, ya, 6.30 creo si, yo diría que de onclea Rine comenzó en el 5-tiden pero no era un tiempo o de la un tiempo o de la un tiempo pero empezó a la un 5-6 y entonces creo que era un casi 2 por 10 minutos o algo y yo si es 3 por 10 minutos Y si, la es una vez que se nos bajan la que se había en la calle, ¿sabes? Y si, la habla enera vez que se habían vuelto a la calle, ¿no? Así me llamaba y si se ¿o qué se iba a la calle? Si pensaba ¿no? No, si se si iba a la calle, ¿no? Y si se han cambió la calle, pues ¿no? Así que tenía la calle, tal vez que ¿no? Así, la gente la noche más, pero apenas un sal, hay una tarde. Yo... No, esto no está no está pasando. No, si lo no está escuchando la calle, no. Igual, ya, está enera. El damageó el非常zoros, pero no puedo describirlo. Un vóndo, pero todo está correcto. Creo que es así. En la hora de llamar. Creo que en día 7... Creo que el día empezó hasta el sexismo. Y a 7.00 se me sentí que ya se debes de pronto. Así que ella me dijo que era solo para ir. Así que nos sacó un poco. Ellos sacó un poco. Ellos sacó un poco. Pero yo pensé que quizás me iba a un descanso. Pero yo no me quedé. Así que no me quedé. Así que no me quedé. Así que siempre ha sido así. Epidural, yo creo que es muy complicado. Yo no tengo más respeto por los que sufrimos con epidurales. Ellos son son es muy bueno. Es solo que me lloré por el nole. En toda la gravedad tenía que probar sin epidural. Pero cuando estaba en el barco, pensé que esto no funciona. Esto es muy bueno. Pero yo tengo epidural para que haya un epidural. Yo estaba en río, la princípio. Ya, cuando llegué a las 10 y 20. Es que yo me pude en la calle a la iglesia. Me pudo bastante, pero si te hubo de damas. de la izquierda en la izquierda en la izquierda de la izquierda, porque yo ya estaba en un par de izquierda. Entonces, dejaron a la izquierda de la izquierda de la izquierda en la izquierda. Entonces llegamos, por ejemplo, no creo que el suelo. Así que voy a un poco tiempo, así que voy a un poco tiempo para que me vente. Así que voy a un underscrito. Y me siento que me hiciste en piffo, porque me dijeron que no me vente. Yo creo que se un poco tiempo, así que llegué a 3 minutos. Y ya se fijó la opción. Y ya se fijó la opción. En el 3 o 4 años se dice que es en activo fútbol. Así fue solo por la pasada de un tiempo. Un tiempo en el tronco. Y dijo que se puede hacerle a la pierna en la pierna. Y dejarla así. Pero yo tenía un poco de pierna en pierna. Y pensaba que no hay que hacerle desde antes. y por el mundo. Aún las que sepiente, en otra vez, lo he encontrado como unidienzo. Para mío funciona muy bien en lugar para que sepan que sepan que no 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 sepan que sepan. Pero yo no tenía ni alternativa, yo oraba que sepan 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 que sepan. Esto fue tan intenso. Entonces ella dijo que era muy buenoAP, por lo restos, Así que yo quería tener epidural. Y me dijo que vamos a ver qué vamos a reír. Y me dijo que... Y me dijo que le iba a llamar. Pero mi me dijo que me dijo que no voy a reír. Pero es bueno que no me hiciste. No, no. No, no, no. Así que me quedé. Así que me quedé ahí. Y me quedé. Es un tipo de enfermedad que es muy difícil para explicar. Pero... No se va a empezar a la luz, así que me voy a parar y seguir. Intent y, pero... eso es como si y va en noche y y ¿Qué hay que hacer que hacer? Deja. En placer es la opción y la presión. Y la presión. Y la presión. Y la presión. La presión. La presión. Si la presión. Por mi parte. En que la presión. Celebría de las tomas. En el otro lado. ¿Mas tenías de to fases? No. No. Casi. Casi. Seguimos que quedó el trabajo, es realmente lo único que puedo decir. Ya, entonces llegamos cerca de 18 horas. Y creo que llegamos a la casa de la casa de la casa de la casa. Esto da tiempo hasta la de la hora... ...ano si... yo nunca manté... Hace tiempo y andали a la hora por la hora o no. Puedes decir que todo el tiempo... Fue interesante en batista... Hace mucho tiempo... y así y entonces no estaba en que pidió por que no puste en que era y yo no. Yo podía no lo que pensaba pero he pensaba que yo me dijo en tokio en la boca y en el otro lado y ella le puse sinustaje y yo no cuando no me dilo pero yo solo Así espero que lo hacía bien. Yo no tenía ningún problema, pero probé el agua. Esto no fue. No, si se puso en la masca en algún modo. No, se me olvidé. No, pero no me olvidé, porque yo no me olvidé. No me olvidé, pero no me olvidé. Y me dijo que la un día. Dónde le dieron. La pensé que no, chasing amen a tanto. Y a mi Type tiene de que más quiere,jo aquella de akenatinó No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama el ring of fire? Es decir, que es cuando el cerebro de cabeza está en la opción. Y yo no sé si es así para todos. Para algunos, quizás es solo una presión. Pero yo tenía que estar en la presión. Y yo tenía que estaría en la presión. Y yo tenía que esperar a la presión. Y yo tenía que esperar a la presión. Y yo tenía que esperar un minuto. Pero eso fue muchos minutos. Y yo también he oído mucho. Y yo le rumores feste. Y yo creo que debes сложir. Ya, ya. Pero vuelve a la presión. No, del lo que se. En pesar de veces fue muy un complicado. Lo que es muy complicado. Yo estaba nervioso por mucho, y grúa mucho, y ha sido muy raro, pero mi febosal ha sido así, que no había pensado mucho por eso cuando yo estaba gravid. Y pensé que probablemente que me llegara cuando me llegara a mí, y me llegara a mí. Pero yo no lo hizo, por un gran grun. Era como, ok, ya estamos aquí. Ella llegó 13 días antes de terminación, pero yo estaba preparada, pero quizás no casi todo, así que me quedé un poco. Pero el cuerpo es maravilloso. Yo diría que fue un muy positivo, pero bueno. Pero no es posible que no es bueno. Yo he tomo un tipo de tipo de fúdsel. El tipo de fúdsel fue muy intensa y rasc. Yo creo que hubiera algún otro tipo de fúdseles si hubiera en tiempo de fúdseles. Pero, no hay muy positivas de fúdseles. Es un poco de fúdseles, creo que hay un fúdseles y un fúdseles. Y... No hay que hablar con mucho. Pero quería contar algo así. Yo creo que es interesante escuchar de otras personas, y también en la parte de los que se fue. Pero también en la gravedad. Yo creo que es muy interesante escuchar de otras historias. Así, es muy importante. Es muy intenso. Es muy fantástico. Lo que ocurre después es muy fantástico. También fue muy muy feliz. No sé si... No sé si es... No sé si... ...es que se revan o... ¡Ay! No tengo que tomarme en la... ...y intento. No sé si... ...es que no sé si... ...es que es 4 grados... ...y me hizo 1... ...es que es muy muy... Así que lo estoy muy feliz con y muy feliz. Creo que también hay mucho que decir por cómo lo haces. Así que creo que fue bastante complicado. Pero, ok, no puedo continuar. Vamos a ver. Así. Yo creo que voy a terminar con la secuencia. Pero, yo quiero decir que yo tenía un muy positivo. Y todos los que se encuentran individuos. Y todos los que se encuentran son igual rá y igual que tófas. Es igual que imponerse, en el caso de casers, en el medio de las, en el medio de las... Todos los que se encuentran en tófas. Así que voy a decirlo sobre todo. Como dicho, estoy en muy positivo, así que espero que pueda ser feliz de esto en vez, aunque no sé. Y si tú eres gravid, o deseas dar un hijo en algún momento, si tú eres reddito por el sufrimiento, Entonces, debes tomar por favor. Y es muy buena ayuda. Pero recuerda que no es horrible para todos. Algo muy bien. Algo muy bien. Yo estaba muy bien. Algo muy bien. Sin embargo. Algo muy bien. Algo muy bien. ¡Premien es mejor! ¡Ja! ¡Premien es mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por... Góer bien? Vente. Espera. Gracias por la descripción. Espero que les guste. Espero que te guste. Sí. . Pero ella se puede hablar con el balt. ¿Quién? ¿Quién? ¿Pasó la llave? No, no, no... ¿Qué es eso? Muchas gracias por eso. Espero que te guste el video. Nos vemos en el próximo. Adiós.